hola muy buenas tardes a todos los seguidores en mi red social en facebook en instagram muy buenas tardes por favor un dedito para arriba si me están escuchando bien para estar seguros de que todo está perfecto en facebook en instagram muy buenas tardes hoy les tengo un tema extraordinario espero les encante que tiene como nombre que comer en un día que comer en un día para el tema del día el día de hoy nos vamos a basar en tres conceptos para mí muy importantes que de hecho están en mi libro sopita pangordar aquí ya los tengo separaditos para las personas que tienen el libro por favor quiero que estén atentos a las páginas que les va a hacer a continuación para que vayan a ellas porque vamos a revisar tanto que dice la teoría como la práctica entonces vamos a hacer un live muy entretenido vamos a basarnos en mi libro sopita pangordar y yo sé que les va a gustar mucho entonces mientras van ingresando las personas y mientras vas tú vas por el libro entonces te voy a entregar una información hoy vamos a hacer un live que tiene como objetivo demostrarles qué comer en un día cuando hablamos de qué comer en un día quiero demostrarles que no vamos a hablar aquí de cosas raras sino que vamos a expresar realmente lo que tú necesitas comer para lograr resultados como puede ser como puede ser por ejemplo mejorar los niveles de azúcar en tu sangre como puede ser mejorar los niveles de presión en tu cuerpo y junto con eso por ejemplo mejorar un problema de hígado graso entonces hoy vamos a hacer un enfoque muy bonito y nos vamos a basar en tres conceptos el primero vamos a basarnos en los ciclos de la nutrición la nutrición tiene unos ciclos y hoy te los voy a demostrar lo segundo nos vamos a basar en un concepto que se llama el método según harvard vamos a hablar un poquito de ciencia vamos a hablar como la de la universidad de harvard en los eeuu nos enseña un método que podemos aplicar y es muy sencillo para alimentarnos mejor en casa y lo tercero vamos a hablar del medio de aislamiento de carbohidratos o conteo de carbohidratos mejor que también expresa una forma importante de comer y te voy a demostrar como el conteo de carbohidratos hace parte del método doctor oscar que sale el libro sopita para engordar que lo vamos a describir de acuerdo te vamos a hacer un live muy divertido yo sé que te va a gustar así que las tareas son la primera por favor comparte el aire compártelo tu seguidor en facebook llévalo a tu perfil para que más personas lo puedan ver y puedan saber que se comen un día para facilitar una pérdida de peso exitosa y tu seguidor en instagram también quiero que lo compartas para que muchas personas se beneficien de esta información que te voy a dar de acuerdo muy bien para las personas que no me dicen yo soy Oscar David Hurtado yo soy médico y cirujano y yo tengo una maestría en nutrición soy un médico convencido que tu seguidor en instagram tu seguidor en facebook puede ser más sano puede ser más feliz cuando decides cambiar tu estilo de vida cuando reconoces y esto para mí es muy importante y de hecho en mi libro los primeros cuatro capítulos hablan sobre esto cuando reconoces que tu cuerpo es un templo cuando reconoces que tú eres una mujer hermosa o un hombre hermoso y que ese cuerpo es un templo es el templo del espíritu y decides cuidar y y lo dejé expreso en mi libro su vida para engordar la mayoría de métodos de nutrición o de dietas no funcionan por falta de amarnos un poquito más entonces yo te quiero demostrar que el amor propio es el primer paso para lograr resultados no solamente de pérdida de peso sino mejorarte de muchas enfermedades de acuerdo entonces muchos carazancitos aquí y muchos carazancitos aquí hasta que el dedo le saca hasta que tengas ampolle entonces muchos carazancitos aquí muchos carazancitos acá sopita para engordar es un libro que he escrito con el ánimo de demostrarte que tú puedes lograr resultados de pérdida de peso exitosa sin hacer dieta sopita para engordar es un libro que estoy seguro que va a transformar tu vida y la de tu familia tú lo puedes comprar en la librería nacional aquí en colombia y también lo puedes comprar en nuestra página web www.doctoroscardavidurtado.com y si estás fuera de colombia lo puedes comprar por amazon amazon.com en cualquier parte del mundo entonces empecemos sopita para engordar las personas que ya tengan el libro yo quiero que vayan a la página 164 si tú lo tienes entonces quiero que vayas al libro igual vamos a interpretar varias algunas dos o tres páginas del libro y lo vamos a hacer juntitos de acuerdo entonces en la página 164 hay un concepto muy importante que a mí me parece que esta es la base para que tú sepas qué comer en un día que tiene que ver con los ciclos de la nutrición la nutrición tiene unos ciclos de hecho el cuerpo hormonalmente es uno de día y hormonalmente es otro de noche es por eso de que en la noche tú no deberías estar comiendo lo mismo del almuerzo lo mismo del desayuno por eso una de mis principales teorías en cuanto a una pérdida de peso exitosa es que nuestros ancestros tus abuelos mis abuelos tus padres y mis padres se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer ellos nos dijeron cosas como por ejemplo mi hijita haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche y yo te confieso que hoy por hoy ese concepto es un error porque es un error porque la nutrición tiene unos ciclos entonces mucha atención atención a esto es importante atención todas las palabras que tiene el libro sopita pan gorda en la página 164 es importante tener en cuenta los ciclos de la nutrición para reconocer qué tipo de alimentos se deben de comer de acuerdo con el horario y saber cómo reaccionar mi cuerpo con su consumo uno de los puntos claves es que deberíamos tener en cuenta la regla de los 12 y del 30 yo te he enseñado que es muy importante tener en cuenta una mnemotecnia que yo creé que le llamo regla del 30 y regla del 12 la regla del 30 es me levanto y la idea es que 30 minutos después máximo una hora yo esté desayunando ese es un concepto que es importante que te quede en el corazón y tiene una excepción me levanto 30 minutos después yo debo de estar desayunando luego luego cuento 12 horas y a las 12 horas debería ser mi última comida sólida entonces atención para todos mis pacientes y mis seguidores la idea es que yo tenga 12 horas de nutrición y 12 horas de asimilación de nutrientes por ejemplo me levanto 6 de la mañana desayuno 6 y media o 7 de la mañana y la idea es que a las 7 de la noche máximo a las 8 de la noche tú estés comiendo lo último sólido ese es un concepto importante porque como lo van a ver en sopita pan gorda y en lo que vamos a leer después de las 8 de la noche mi cuerpo entra en un ciclo diferente hasta antes de las 8 de la noche muy bien entonces lo primero es ten en cuenta que la nutrición tiene unos horarios 12 horas de nutrición 12 horas de asimilación doctor cuál es la excepción cuando me levanto el cardio en ayunas hoy por hoy está demostrado que hacer ejercicio en ayunas es muy potente para lograr una pérdida de peso exitosa entonces yo me levanto por ejemplo eso es lo que yo hago en mis mañanas ve un día te lo propongo vamos a hacer un live del cómo lo hago yo o sea cómo vivo yo mis 24 horas y yo pienso que puede ser bonito porque te puede ayudar mucho como para que tú tengas digamos más o menos el ejemplo de cómo el doctor Oscar David vive su nutrición y su estilo de vida en sus 24 horas ¿cierto? sería interesante que lo hiciéramos juntitos entonces la idea es yo me levanto por ejemplo me tomo una taza de café obviamente sin azúcar y salgo a hacer una actividad física una actividad física que me garantice una pérdida de peso exitosa que sostenga una frecuencia cardíaca del 65 y el 75% entonces una actividad física en ayunas también favorece la pérdida de peso excepción a la regla del 30 es hacer ejercicio en ayunas muy bien si respetas los ciclos de la nutrición y los horarios de la alimentación garantizarás un control de tu metabolismo o sea es que es muy importante muchas personas me dicen pero doctor Oscar es que mi metabolismo es muy lento lo que pasa es que tienes translocados los ritmos de la nutrición los ciclos y los horarios si tú hoy te llevas el mensajito de que hay que organizar tus horarios y tus ritmos y tus ciclos de la nutrición te prometo que conviertes este cuerpo en una hoguera quema grasa solo teniendo en cuenta que comer en un día y los ciclos de la nutrición muy bien el primer ciclo es el ciclo de la eliminación el ciclo de la eliminación va entre las 4 de la mañana y 11 de la mañana entonces mucha atención que aquí le voy a comenzar a dar forma al desayuno aquí le voy a comenzar a dar forma al desayuno entre las 4 y las 11 de la mañana tú debes de garantizar tu evacuación intestinal óyelo bien el ciclo de la eliminación es entre 4 de la mañana y 11 de la mañana en este horario deberíamos garantizar una evacuación intestinal completa es decir, de buen volumen que sea suave, blanda, placentera y que tú digas, Dios, una libra, libra y media es decir, que sea de buen volumen para garantizar una evacuación de buen volumen es importante que tú durante las mañanas hagas 3 cosas elementales lo primero actividad física es muy importante que hagas una actividad física que ayude al movimiento del intestino en el último video que yo hice para YouTube expongo que cuando tú haces un ejercicio como el cardio como las sentadillas como las abdominales favorece las evacuaciones intestinales muchas de esas personas que hoy por hoy son estreñidas son estreñidas por dos motivos primero, porque son sedentarias segundo, porque no hacen actividad física y tercero, porque no tienen en cuenta los ciclos de la nutrición si tú eres estreñida por favor, revisa este video hasta el final revísalo hasta el final porque te voy a demostrar qué comer para garantizar unas evacuaciones completas entonces entre 4 y 11 de la mañana yo debo de buscar eliminar mi intestino eliminar los residuos intestinales es decir, evacuar el intestino y aquí es cuando debemos procurar evacuar nuestro intestino para eso tenemos que cumplir tres grandes requisitos atención el primero primero, en la mañana debemos de comer alimentos ricos en fibra es decir, en la mañana si tú por ejemplo consumes harinas al desayuno busca una harina integral por ejemplo el pan integral es una muy buena opción en la mañana también es importante que en el horario entre las 4 y 11 de la mañana consumamos frutas harinas integrales, fruta e idealmente vegetales combinados con las harinas integrales para bajarle su índice glicémico tú puedes hacer un sándwich, por ejemplo, al desayuno ya dándole forma con pollito pan integral lechuga, tomate, cebolla y ahí tienes un desayuno cargado de fibra cargado de proteína primer mensaje al corazón que hoy hablaba sobre ese tema con una de mis pacientes el desayuno debe y necesita proteína si tú recuerdas cuando tú y yo fuimos niños a los que somos de la época de 1980 a 1990 en la época de 1970 un desayuno típico era por ejemplo aguaparilla con galletas o café con leche con pan y eso es incorrecto el desayuno necesita una fuente de proteína porque sobre la proteína crecen los tejidos se nutre nuestro cuerpo el cuerpo se vuelve aporta los nutrientes necesarios para la nutrición cerebral para la nutrición muscular entonces un niño atención mensajito para el corazón para las mamás un niño bien desayunado atención no necesita refrigerio eso yo lo he dicho en diferentes slides y lo dejé escrito en mi libro si tu niño consume por ejemplo los huevitos consume por ejemplo el pollo al desayuno por ejemplo no es descabellado no es descabellado atención a esto porque esto puede limar asperezas pero atención a esto no es descabellado la leguminosa el desayuno que es leguminosa frijol, lentejas, garbazos, blanquillos es decir los famosos calentados eso no es descabellado doctor ¿por qué no es descabellado? porque recuerda que la leguminosa son proteínas con carbohidrato entonces perfectamente si el día anterior se hizo arveja o blanquillo o frijol yo al otro día pudiese preparar sobre ese mismo principio el desayuno ¿por qué? porque le estoy dando a mi hijo proteína con carbohidrato ya otra cosa es que tú me digas que tienes problemas de colon ¿no? que tienes problemas de indigestión de llenura de pesadez ahí ya sería otro concepto pero lo que yo sí te quiero demostrar el día de hoy es que el calentadito no es descabellado y en un plan de nutrición óptimo pudieses pudieses tenerlo en cuenta en un plan de pérdida de peso ahí te voy dando ese dato importante bueno estamos en la página 165 del libro Zupita Pangordar para los que se conectan en este momento recuerda que el libro lo puedes comprar en la librería nacional y en cualquier parte en Colombia en mi página web www.doctoroscar.davidhurtado.com y en amazon.com en cualquier parte del mundo esta mañana a una paciente desde España que tomó un fotico conmigo porque compró mi libro por amazon entonces tú lo puedes comprar en cualquier parte del mundo tenlo en la mano para que leamos juntos ¿de acuerdo? muy bien dice acá de este modo muchas personas salen de sus casas mejor desayunadas y así aseguran se aseguran de no tener sensación de hambre a las 10 de la mañana es que un niño que sea alimentado por ejemplo con cereales con leche a las 10 de la mañana va a tener tanta hambre que va a volver a comer el círculo vicioso de juguitos embotellados con paqueticos y se vuelve el círculo vicioso de la obesidad por favor recuérdalo y llévalo a tu corazón y quiero ver muchos carazancitos aquí muchos carazancitos aquí muchos carazancitos aquí muchos carazancitos aquí por favor el corazón mamás ustedes saben que yo las quiero mucho y yo he dicho y dejé escrito que si transformas a una mujer transformas a una familia entonces al corazón de la mamá si tú le das proteína al niño al desayuno y si tu niño se va con el huevito con el pollito con el calentadito el niño no tiene por qué tener hambre sobre las 10 de la mañana y el refrigerio perfectamente puede ser una fruta con agua una fruta con agua y eso es correcto y eso es correcto ¿por qué? porque recuerda que nosotros podemos evacuar el intestino o la idea es evacuar el intestino entre 4 y 11 de la mañana muy bien muy bien esto es lo que estaba expresando muy bien aquí dice debes consumir como mínimo un litro mil mililitros de agua en este ciclo otro dato importante entre las 4 de la mañana y 11 de la mañana debes de consumir como mínimo un litro recuerda que yo te he enseñado que la fórmula para calcular cuánta agua consumir es multiplicar peso por 35 pesa 70 kilos multiplicarlo por 35 eso te da 2 litros entonces en el día fue independiente el agua del gimnasio entonces tú tómate un litro de agua durante la mañana eso también garantiza evacuación si tú desayunas la harina integral los vegetales el tipo sándwich la proteína te comes una fruta sobre las 10 de la mañana es más te puedo enseñar algo importante que lo primero que toque tu estómago sea una fruta si es así recuerda que las frutas son para comerse más no para tomarse lo primero que toque tu estómago es una fruta haces la actividad física te hidratas bien durante la actividad física luego vienes y desayunas harina integral proteína vegetales luego a las 10 te comes una fruta el intestino funciona el intestino funciona si tú mis princesas y caballeros son estreñidos por favor revisen cómo están desayunando ¿sí? cómo es el tratamiento cómo le están dando manejo a sus mañanas muy bien pasemos al segundo ciclo el segundo ciclo se llama el ciclo de la nutrición atención voy haciendo una una sintaxis estamos hablando de qué comer en un día entonces en este momento he expuesto que la nutrición tiene unos ciclos para los que apenas están ingresando y esos ciclos es importante y tiene unos horarios que tú los tengas en cuenta entonces en mi libro sopita pan gordar te estoy demostrando que para mí de hecho esto que te enseño hoy es lo más importante a la hora de alimentarnos en mi libro sopita pan gordar expongo cada uno de los ciclos entonces expongo que entre 4 de la mañana y 11 de la mañana es cuando tú deberías evacuar el intestino y por eso la alimentación que anteriormente nombré en este momento vamos a hablar de la nutrición entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche aquí es el momento de la verdadera nutrición el momento de la verdadera nutrición dice así aquí es cuando empiezas realmente a nutrir tu cuerpo de las 11 a las 8 de la noche el almuerzo media tarde y cena es fundamental que en este ciclo comas los 3 macronutrientes óyelo bien aquí ya comenzamos tú y yo a tener a tener digamos apego por lo que te estoy enseñando aquí no estamos hablando en este en este tutorial no estamos hablando de dieta keto ni ayunos intermitentes aquí estamos hablando de que comer en un día oye eso es algo importante que se me olvidó decirte luego tendremos muchos live para que preparemos dieta keto o ayunos intermitentes pero hoy quiero enseñarte que comer en un día entonces el desayuno ya lo expusimos ahorita hablemos del almuerzo idealmente el almuerzo debe tener los 3 macronutrientes en el almuerzo tú debes de comer grasa saludable proteína y carbohidrato ¿si? recuerda que esto de lograr resultados de pérdida de peso no es haciendo dieta ni es dejando de comer ni es entrando a un gimnasio ni es poniéndose a correr como loquita no, no, no si tú controlas tus horarios si tú reconoces los ciclos de la nutrición si yo te enseño a controlar tus hormonas que ese es un tema también que está escrito en el libro pierdes peso mi princesa no es difícil yo te prometo que no es difícil y mis pacientes que muchos están por acá pueden atestiguar de que no es dejando de comer como uno logra perder peso es controlando las hormonas es devolviendo y reconociendo que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo es enamorándote más de ti porque doctor Oscar es que cambiar es muy difícil es que yo no he dicho que sea fácil hacer cambios pero es que es la forma si la solución a la enfermedad fuera tomar medicina ¿por qué no estás curada? tú que estás con diabetes tú que estás con hipertensión tú que sufres de gastritis y la solución a tu enfermedad fuera estar tomando medicamentos ¿por qué razón? no estás curada porque no cambias ustedes que tienen a sus mamás con diabetes con hipertensión el mismo cáncer llénense de mucho amor mándenle en el videíto mándenle en este videíto díganle que el doctor las quiere mucho y que yo les digo que la solución para que se curan está en cambiar en cambiar si tú cambias todo cambia y yo te enseño cómo a medida que lees mi libro y si eres mi paciente pues con mayor razón recuerda que para pedir citas el teléfono es 311-371-8996 por whatsapp marcas el más 57 311-371-8996 y si no estás en Colombia si no estás en Cali nos vemos vía online no hay límite yo puedo ser tu médico en cualquier parte del mundo yo te puedo ayudar porque estamos hablando de algo que es universal que es la alimentación yo tengo pacientes en Tainlandia tengo pacientes en Australia en Inglaterra en cualquier parte del mundo yo te puedo ayudar y yo hago tu plan de nutrición con tus gustos pero con las reglas o ay no doctor a mí me encanta la Coca-Cola pues por Dios cómo vas a perder peso consumiendo eso entonces lo hacemos con tus gustos saludables pero con mis reglitas bueno muy bien atención el almuerzo es fundamental que en este ciclo coma los tres macronutrientes grasas saludables proteínas y carbohidratos así como fibra y agua como mínimo debes de consumir otro litro durante el resto pues durante la tarde ahora bien atención en el horario del almuerzo atención que esta parte es muy importante muchos corazoncitos aquí porque te voy a enseñar cómo calcular las porciones esto es muy importante así que muchos corazoncitos aquí muchos corazoncitos aquí porque te voy a enseñar a calcular las porciones 400 personas 408 personas conectadas en Facebook 125 conectadas en Instagram es decir que le estamos llegando en este momento a 550 personas más o menos entonces muchos picos y muchos corazoncitos y corazoncitos atención vamos a aprender a calcular las porciones ven yo pongo acá para poder quedar libre de las dos vamos a aprender a calcular las porciones con nuestras manos estoy hablando del almuerzo entonces hemos hablado de que el almuerzo necesita grasa proteína y carbohidratos entonces atención más o menos como la palma de tu mano que más o menos pueden ser entre 100, 150 o 200 gramos es la porción de proteína es decir que si tú coges a tu mami y le mides la palma y le sacas un trozo de carne de este tamaño encontrarás que pesa 100 o 150 gramos entonces esa es la porción de proteína pollo pescado carnes al almuerzo como la palma cuando tú coges las dos manos las juntas es más o menos la porción de vegetales claro y ya te voy a enseñar el método de Harvard ya se los voy a enseñar porque yo les prometí que les iba a decir sobre lo que te estoy enseñando y te traigo ciencia te voy a presentar el método según Harvard según esta universidad que nosotros los médicos nos basamos tanto para los estudios y para todo lo que ellos presentan coloca las dos manitos juntitas y esta es la porción de tu ensalada así al almuerzo y a la cena lo que haga entonces aquí estamos hablando de más o menos unos 200 gramos de vegetales más o menos entre 150 alrededor alrededor de ellos lo que tú agarras y sueltas que serían entre 50 y 100 gramos es la porción de carbohidratos es decir aquí vendría el carbohidrato arroz papa yuca maíz mazorca son carbohidratos que tú pudieses tener en el horario del almuerzo pero atención atención que esta es la magia y muchas carazancitas y carazancitas uno solo es que el problema radica en el exceso tú recuerdas que yo te he enseñado que el veneno lo hace la dosis ¿recuerdas? entonces te comes el arroz pero también te comes la papa pero también te comes la mazorca y se toma el jugo no como vas a perder peso así por dos el almuerzo correcto debe tener una sola harina y aquí estás entrando el modelo del conteo de carbohidratos y esta harina debe de pesar entre cien y ochenta entre alrededor de arriba debe de pesar más o menos este carbohidrato ojalá integral ojalá comida real papa yuca racacha pero solo una no deberíamos conocer las harinas nervosas antiguamente a la otra no podía carne con frigo ¿recuerdan? carne con pollo con una arveja no no eso se ha gustado que eso es mejor ¿por qué? porque los aminoácidos que le caen a la unión de las harinas de las harinas de las harinas entonces sí se pueden combinar pero entonces aquí el tema es un solo carbohidrato un solo carbohidrato y también dependiendo el paciente pudiese hacerse un plan de nutrición que incluya un principio una proteína obviamente ajustando las dosis o sea un principio como la leguminosa una proteína un carbohidrato doctor ¿cómo se calcula la leguminosa? con lo que en cocas que más o menos serían entre 50 y 100 gramos lo que en cocas sería la arveja el garbanzo el blanquillo al almuerzo entonces por ejemplo un almuerzo puede ser el siguiente puede ser pollito y pescado los vegetales el arroz la leguminosa si ves que no es aguantando hambre aquí no estamos hablando de que estás haciendo dieta estamos hablando de que estás comiendo coherente estás haciendo un solo impulso alto de insulina ah y la sobremesa es agua el agua se consume antes si quieres bajar de peso se consume después si no tienes problemas con tu pérdida de peso o no consumes nada no es necesario consumir agua ¿qué pasa cuando yo como arroz y tomo agua? como arroz y tomo agua que recuerda que el arroz es un almidón es un almidón soluble que cuando toca el agua se hidrata y al hidratarse entonces va a ocupar más espacio en tu estómago y si tú comes arroz con agua o papa o leguminosas con agua con líquidos vas a hidratar ese carbohidrato y al hidratarlo se va a ensanchar en tu estómago y eso es lo que genera grandes estómagos que en últimas terminan en cirugías bariátricas el problema de los grandes obesos es que su estómago se volvió muy grande porque tuvo el mal hábito de estar comiendo y tomando líquidos comiendo y tomando líquidos error de nutrición comer y tomar líquidos ahí te doy ese dato que creo que no se los había enseñado muchos carazoncitos aquí muchos carazoncitos aquí entonces ese sería el almuerzo ideal muy bien y ya les vamos a hablar sobre el método según Jarva muy bien y vamos a hablar de la noche ¿de acuerdo? de la noche para que recuerda el ciclo de la nutrición va entre las 11 de la mañana y 8 de la noche atención antes de las 8 de la noche es el momento de la cena idealmente 12 horas después de desayuno mira que en mi libro te estoy reforzando muchos conceptos o sea se te olvidó al principio que lo dije porque por ejemplo yo soy uno que yo leo un libro y tú sabes que yo soy un buen lector y a lo último se me olvidó lo que leí al principio pero yo vuelvo y te lo recuerdo para que te quede aquí y en el corazoncito recuerda que oye atención a esto recuerda que en la cena hay dos puntos importantes aquí deseo dejarte una razón esto esto que te voy a decir amerita compartir el video urgente eso es de lo más valioso que vas a escuchar recuerda que en la cena hay dos puntos importantes aquí deseo dejarte una razón las prácticas del por qué no deberíamos atención comer harinas en la noche la explicación nace bueno muy bien bueno antes de que hablemos de qué comer en la noche tengo que enseñarte algo la última comida nocturna debe ser entre 6 y 8 de la noche no después de las 8 de la noche entre las 6 y las 8 de la noche tú necesitas comer atención lo que tu cuerpo requiere para nutrir tu cerebro nutrir tus músculos y garantizar evacuación al otro día la mayoría de personas que son estreñidas lo son no cenan correcto porque no desayunan ni tienen en cuenta el ciclo de eliminación en la mañana entre 6 y 8 de la noche tú necesitas comer 3 nutrientes primero una fuente de proteína pollo, pescado del tamaño que te enseñé anteriormente es mejor pollo y pescado porque son de más fácil digestión que la carne de res y cerdo también pueden ser huevos pero recuerda que no hay estudios con más de 3 huevos en el día si tú comes huevos al desayuno y huevos en la noche recuerda que el veneno lo hace la dosis si tú comes papaya todos los días te pones amarilla entonces huevo por la mañana y huevo por la noche no sería óptimo no sería correcto pero atención en la noche se come proteína doctor Oscar ¿qué me quieres enseñar? mensajito para mis princesas nuestros abuelos nos dijeron mijita en la noche coma poquito un cabecito con leche y una arepita un juguito con una galleta no el almuerzo para por la noche no uno en la noche no come harinas carbohidratos de rápida absorción ¿por qué? porque en la noche porque en la noche no liberamos altos picos de insulina en la noche evitamos la hiperinsulinemia ¿tú recuerdas que yo te he dicho que esto de bajar de peso es controlar hormonas? y la insulina es esa hormona que más te sube de peso más aún si la liberas en el horario de la noche atención ¿cuál es la explicación? te tengo cuatro por el cual no deberíamos comer harinas nocturnas en este momento quiero desligarme de la pérdida de peso obviamente una razón importante es para que pierdas peso pero atención a esto si nos vamos a una explicación fisiológica o sea de cómo funciona el cuerpo podemos ver que por el mecanismo de otra hormona que se llama el cortisol el cuerpo en horario nocturno produce la energía que tú necesitas para dormir en la noche tu cuerpo produce energía para el ayuno que vas a tener desde las 8 hasta el otro día a las 5 o 6 de la mañana que te levantas por eso no requieres energía extra que provenga de harinas tú en la noche no necesitas harinas nocturnas porque si tú tú te comes una papa una racacha un arroz tu cuerpo va a liberar insulina y va a asimilar eso como si tú fueras a salir a correr porque estás consumiendo una harina que aporta energía extra si vas a salir en la camita tú qué haces comiendo harinas en la noche segunda explicación del por qué no comer harinas nocturnas si vamos a una explicación antropológica o sea de dónde venimos el ser humano está condicionado para ser cazador diurno no nocturno de ahí que en la noche no se necesita energía tú no necesitas comerte un pan por la noche porque tu cuerpo está hecho para cazar de día no para cazar de noche finalmente si acudimos a una explicación religiosa se diría que Dios nos hizo para descansar en la noche por eso las actividades arduas las hacemos en el día en síntesis la idea en la noche es comer vegetales con proteína un vaso con agua y aceite de oliva esa es la cena correcta si tú buscas mejorar esos niveles de azúcar en tu sangre eres diabética tienes a tu abuelita diabética si tú tienes a tu mami o tu papi con diabetes por favor dile que tu doctor Oscar mándale el videito mándale esta parte del video dile que los quiero mucho y que yo les mando decir que no necesitan comer lo mismo del almuerzo por la cena que es un error de crianza doctor Oscar pero porque es un error si mi abuela vivió 100 años mi abuelo vivió 100 años y ellos comían harinas y comían sancocho y comían mucha grasa y mucho dulce y mucho azúcar si ellos comían de todo eso y vivieron 100 años pero es que el abuelo a esta hora a las 6 de la tarde ya había subido y bajado la montaña durante todo el día con un bulto de yucas con un bulto de papas con un bulto de plátanos unas 20 veces había trabajado al sol todo el día trabajando la tierra él está bien que haya comido toda esa cantidad de masa está bien que haya consumido esa cantidad de azúcar y de dulce porque ellos la quemaban tú mi princesa que haces comiendo igual que ellos si tú te la pasas como yo sentadita en un escritorio tú que tienes su celular en la mano seguro no estás en el campo son muy poquitos mis seguidores que son agricultores tú eres citadina en la mayoría de los que estamos acá somos citadinos no podemos estar comiendo igual que el abuelo ellos comieron correcto para su generación incorrecto para esta generación eso yo lo deje escrito yo expongo que el problema del sobrepeso y la obesidad son dos cosas primero que estamos comiendo igual que ellos en generaciones diferentes y eso es un error porque esta generación no debe estar comiendo igual y lo segundo que yo expongo es que estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás porque están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas mucho alimento químico industrializado cargado de aditivos de colorantes esa mancha azul que le queda a tu niño sale del petróleo cargado de aditivos que no son alimentos el azúcar no es un alimento tú no necesitas consumir azúcar si tú me preguntas cuánto azúcar es necesario consumir es como si me dijeras cuántos cigarrillos es necesario fumar no necesitas el dulce no necesitas el azúcar nos enamoramos segundo este es el motivo de mi segundo libro del verdadero sabor de los alimentos mi segundo libro se va a llamar el café lo prefiero amargo cierto que no usas ese nombre pero tú me vas a ayudar a elegirlo porque cuando ya yo todos los días estoy escribiendo el libro y cuando yo vaya a sacar el título tú me vas a ayudar sí me lo prometas sí tienes muchos graciositos aquí entonces entre todos vamos a hacer como un compendio de esas frases con que nos inculcaron y entre todos me van a ayudar a decir cuál es el mejor nombre para mi segundo libro sí me lo prometen van a estar conmigo sí tienes corazoncitos y corazoncitos entonces yo les voy a publicar como un sinnúmero de nombres y tú me dices Doc me gusta este o colócale este ¿listo? muy bien muy bien entonces entre 6 y 8 esa es mi última comida sólida entonces recuerda entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche se llama el ciclo de la nutrición ahora pasemos al último ciclo que se llama el ciclo de la asimilación de los nutrientes es entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana dice el tercer ciclo es la asimilación eso estamos en la página 167 recuerda que somos seres de casa diurnia no nocturna como lo dijimos en el párrafo anterior por tanto nuestro cuerpo libera glucosa por parte del cortisol sanguíneo en la noche y ese proceso crea la energía suficiente para el descanso bueno ahí te estoy reforzando más el concepto esta es la razón por la cual las personas que trabajan de noche o padecen de insomnio no pierden el peso fácil lo que obedece la liberación de glucosa por parte del hígado y en consecuencia la liberación de insulina nocturna el ciclo de la asimilación se da entre 8 de la noche y 4 de la mañana en el horario ideal no se consumen alimentos sólidos se deja el cuerpo en un estado de asimilación de nutrientes que se da perfectamente en el horario nocturno tu cuerpo asimila los nutrientes crece el niño crece en la noche los endocrinólogos pediatras lo saben por eso es que mandan el niño a que duerma un niño que duerme en la noche se hace más sensible para que no crezca crecemos en la noche construimos tejidos en el descanso nuestro cuerpo elimina toxinas desechos hace un proceso de asimilación nocturno de hecho la hormona de crecimiento la melatonina que es la hormona del sueño entre otras hormonas tiene picos altos en la noche para favorecer la reparación de los tejidos y la construcción de nuevas células si tienes ansiedad por comer a las 9 o 10 de la noche lo mejor es buscar bebidas que calmen el hambre como el vinagre de manzana el agua de clorofila o las infusiones herbales son las el doctor Oscar David hoy te enseñó que hasta las 8 cenas vegetales con tu proteína y agua ay doctor pero es que a las 10 me da un hambre consumimos infusiones te lo prometo porque yo lo practico té verde si no te quita el sueño café si tienes clorofila que salga de la alfalfa un vasito de agua una cucharadita de clorofila si tienes canela agüita caliente un poquitico de canela si tienes vinagre de manzana agüita fría con un poquitico de vinagre de manzana y para ser mágico pero será lógico lo logras controla la ansiedad doctor ¿por qué controla la ansiedad? porque la ansiedad tiene nombre de hormona se llama la grelina la grelina es la hormona de la ansiedad por comer y si tú llenas tu estómago con esas bebidas que te nombré anteriormente la controlas y muchas caras necesitas aquí y aquí muy bien vamos a pasar ya a la ciencia ¿de acuerdo? entonces vamos a la página 167 porque quiero presentarte el método del plato según Harvard recuerda recuerda que en mi libro sopita para engordar tú lo puedes comprar en la librería nacional tú lo puedes comprar también por amazon en amazon.com y bueno si estás fuera de Colombia y lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscaravidhurtado.com 400 personas conectadas en facebook 168 conectadas en instagram entonces vamos a interpretar el método del plato según Harvard es decir que dice la ciencia en cuanto a cómo comer en 1970 se nos dio a conocer el predominio de los macronutrientes con la aparición de la pirámide nutricional cuya base eran los carbohidratos a ver me explico en 1970 el mundo de la nutrición tuvo un revuelco porque aquí llegó la revolución verde y llegó también algo que se llamó la pirámide alimentaria donde en la base de esa pirámide si tú recuerdas cuando eras niña recuerda que te mostraban en tus clases de biología que había una pirámide y que abajo habían unos panes que seguían las proteínas arriba estaban las verduras y luego estaban las grasas arriba esa pirámide de nutrición está devaluada eso fue en 1970 hoy por hoy está devaluada hoy en dicha estructura está devaluada es que hay otra cosa como yo hablo aquí contigo así escribí por eso cuando yo voy a leer ya pues es que soy yo este libro soy yo es igualito a propósito de ello la universidad de Harvard ha presentado el método del plato una guía que seguro será útil para diseñar menús equilibrados y variados y en la que podemos basarnos para plantear correctamente la forma ideal de alimentarnos recuerda página 167 como base en el método se expone la importancia del consumo de verduras o sea es que es irracional que tú pienses que una pérdida de peso exitosa se logra sin comer vegetales tú necesitas los vegetales no solamente para perder peso sino que también es importante el consumo de vegetales para prevenir el cáncer de colon y reto ellos lo exponen todos los médicos que estamos de nutrición y hablamos sobre este concepto dice que preferiblemente estas deben ocupar la mitad del plato y tener más de 7 colores tu ensalada del almuerzo debe tener más de 7 colores ellos dicen al incorporar color y variedad se le estará dando a tu plato un sinnúmero de vitaminas y antioxidantes para tu plan de nutrición por este motivo lo ideal es consumir dos veces los vegetales a la hora del almuerzo y a la hora de la cena al almuerzo 7 colores por la noche consumo de vegetales verdes es mejor muy bien ellos exponen aquí la cantidad de harinas ellos dicen que debe ser un cuarto del plato es decir lo que yo te exponía anteriormente lo que agarres con la mano el consumo de proteínas debe de ser más o menos unos 100 gramos otro cuarto del plato los aceites de plantas con moderación es decir ellos aquí hablan sobre los aceites de cocina y dicen evita ese aceite amarillo consume aceite de oliva beba agua café o té sobresale el jugo por su inexistencia ellos allí ponen el jugo y dicen que debe de ser ocasional eventual hablan del ejercicio hablan sobre lo contradictorio que es el sedentarismo entonces en el método según Harvard que yo te expongo con sopita para engordar allí te demuestro conciencia como deberías comer muy bien y vamos a la tercera etapa antes de que pasemos a resolver tus preguntas por favor seguidores en Instagram ya me pueden comenzar a hacer sus preguntas y en Facebook también a ver yo los veo por aquí en Facebook voy a hacer también sus preguntas para que entendemos en todos en el tema muy bien ahí están muy bien ahí me están viendo bien en Facebook muy bien y en Instagram vamos a ver entonces ya pueden ir a la cajita y comenzar a hacer las preguntitas ¿de acuerdo? bueno muy bien ahora que todos estamos a la página 218 donde en el capítulo 11 que se llama método del Dr. Oscar método del Dr. Oscar para una pérdida de peso dice después de comer bien está a comer mejor luego nutrirte correcto se vuelve paisaje muy bien en el método Dr. Oscar yo expongo un concepto que se llama el conteo de carbohidratos si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa es muy importante que tengas en cuenta el método que yo aplico en mi libro sopita para engordar y que tú aprendas a reconocer cuáles son carbohidratos que te suben de peso y cuáles no entonces aquí yo digo esta primera fase yo le llamo fase 1 reaprender a alimentarse este método lo diseñé con base en el método según Harvard aprender a elegir los carbohidratos entonces hay dos reglas importantes la primera hago 4 picos de insulina en el día y la segunda me alejo del azúcar harinas refinadas las bebidas dulces del exceso de sal y las harinas y me alejo de los excesos de harinas en el plato como es el caso de las sopas y las harinas nocturnas entonces aquí en sopita para engordar yo te muestro en este capítulo y te hago los diferentes menús de cómo deberías comer cómo debería ser tu desayuno tu almuerzo tus meriendas según el conteo de carbohidratos entonces aquí te lo dejo también clarito con variedad que yo sé que te ayuda mucho es decir que cuando tú compras el libro pues obviamente al final vas a poder ver cómo aplico yo estos principios que te enseño con mi libro y pues va a ser muy fácil para ti para que logremos resultados de una pérdida de peso exitosa entonces atención lo que te quiero enseñar lo que te quiero enseñar a continuación es lo siguiente en el método según el doctor Oscar o sea según lo que yo te escribí en mi libro planteo que tengas cuatro picos de insulina en el día no más uno al desayuno uno a las medias nueves uno al almuerzo y otro por la tarde y en la noche evitar hacer picos altos de insulina doctor eso quiere decir que el almuerzo al desayuno que puedo consumir una harina como lo hablábamos anteriormente puedes consumir tu sándwich de pollo con vegetales eso es correcto el almuerzo puedes consumir otra harina llámala por ejemplo arroz o llámalo papa es que quien dijo que no puedes comer arroz en un plan de pérdida de peso tú sí puedes pero solo una harina a la media nueve tú puedes comerte una fruta por la tarde tú puedes consumir otra fruta o por la tarde puedes consumir frutos secos o puedes consumir chucur guiego o bebidas vegetales hallarse otros picos de insulina y en la noche comes harinas nocturnas es así de sencillo y parece mágico pero es lógico pierdes peso solo contando tus carbohidratos y no haciendo muchos picos de insulina ¿de acuerdo? muy bien entonces recuerda sopita pa' engordar lo compras en amazon.com en cualquier parte del mundo aquí en Colombia en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y lo puedes comprar también en la librería nacional aquí en Colombia ¿sí? para que lo tengas en cuenta y lo leas y juntitos vamos haciéndolo todo recuerda que al final del libro hay un reto que se llama numeral cambio dos hábitos en ese reto yo te enseño como cambiando dos hábitos que básicamente es no harinas en la noche y no consumiendo bebidas dulces tú pierdes peso entonces quiero que hagas el reto que te pongo en mi libro sopita pa' engordar en el capítulo número 13 hablo de numeral cambio dos hábitos y hablo de que formemos el primer club low carb entonces el primer club bajo en carbohidratos entonces lee sopita pa' engordar y cuando hagas tus platos y tus menús me etiquetas arroba medicina nutricional oficial y pones numeral cambio dos hábitos es que con que tú cambies dos hábitos es suficiente es decir cambias dejas de comer harinas en la noche y no consumes bebidas dulces y te prometo que pierdes peso solo haciendo esas dos cositas y aquí no estoy hablando de dietas ni aguantar hambre bueno muy bien entonces vamos a responder sus inquietudes de acuerdo entonces a partir de este momento por favor hazme tus preguntitas aquí en facebook y aquí en instagram para yo estar pendiente y ayudártelas a resolver muchas grasancitas aquí muchas grasancitas acá recuerda que para citas médicas con quien te habla tú marcas el 311-371-8996 311-371-8996 o tú puedes ir a mi página web y allí hay unos combos de consultas donde también te regalamos atención ¿cómo te parece que yo tengo un curso de nutrición online? eso es algo que yo muchas veces no muy pocas veces expongo pero en ese momento se me acordé y te lo quiero contar en este momento yo hice un curso de nutrición online que está en la plataforma de Udemy's es un curso más que un curso es un show donde yo allí interactúo con las personas que fueron al evento lo saco adelante les muestro etiquetas de nutrición contamos la cantidad de azúcar miramos los carbohidratos les hago conceptos básicos de nutrición que esa es mi conferencia digamos estrella y entonces te enseño toda esa minucia la nutrición del aceite de oliva de las harinas integrales de las etiquetas de nutrición me meto en el mundo de la diabetes de la hipertensión entonces mi curso de nutrición ¿qué estamos haciendo? tú compras un combo de consultas que tenemos nosotros en el centro médico un combo de consultas que aparece en mi página web y nosotros te regalamos el curso de nutrición que es un evento de cuatro horas así no hay como tú no tengas el cambio claro en el curso de nutrición también te enseño a reconciliarte con la comida porque es que la comida no tiene la culpa también te enseño a reconocer que tú eres hermosa y que tu cuerpo es un templo o sea ese libro perdón ese curso es el libro ese libro soy yo o sea las tres cosas soy yo bueno muy bien mis princesas les quiero ver sus preguntas entonces por favor todos quiero ver las preguntitas aquí en facebook y aquí en instagram muy bien dice Alejita me manda un dedito para arriba doctor hay algunos alimentos que consumo y siento que me queman la garganta lili eso llama reflujo eso llama reflujo mi princesa hay que definir con una endoscopia que está pasando con tu estómago entonces tareita averigüemos con una endoscopia que le pasa a tu estómago y la bacteria licobacter y además de eso hay un concepto que se llama los FODMAP los FODMAP son unos alimentos que se fermentan muy rápido te recomiendo que los evites mega megara megara 2303 con relación al cardio en ayunas bueno yo me tomo la levotiroxina muy bien a las 6 me la tomo siempre hay que tomarla en ayunas a la hora puedes tú desayunar a eso a las 7 y 10 empiezo a hacer cardio intenso me encanta mi pregunta es si pasa algo si hago cardio en ayunas teniendo no no hay ningún problema mega no hay ningún problema tú puedes tomarle tu plastica en ayunas eso es lo primero dejas que ella se absorba con dos hay un video mío en youtube que se llama reglas de oro al consumir levotiroxina te lo dedico recuerda que tú en youtube así me buscas como medicina nutricional por acá un princeso allí yo te enseño en en mega allí te enseño cómo tomar la plastica de la tiroides y después de hacer ejercicio en ayunas doctor se puede hacer ayuno intermitente todos los días carito a mí me gusta sin embargo yo no estoy en el cuerpo que tienes que dejar de comer para lograr resultados de pérdida de peso exitosa yo hago y practico y enseño y en mi libro escribí un capítulo sobre el ayuno intermitente en mi libro escribí un capítulo sobre la dieta keto escribí un capítulo sobre el hogar sobre el conteo de carbohidratos o sea yo aquí te expongo 7 8 estilos de alimentación a mí me gusta pero no debería ser para siempre mi princesa no es necesario princesas y príncipes doctor el desayuno qué líquido debo dar a mi hija de 11 años Lucía todo depende del contexto yo propongo no jugos de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que un niño alimentado con jugo es un niño inapetente que no te va a comer como debería ser pero realmente todo en su contexto porque tu niña está en crecimiento no es lo mismo que tú yo propongo si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa si tú tienes triglicéridos altos si tú quieres bajar tu hígado graso no consumas jugos y si eso lo llevas a tu hogar fantástico me encanta tengo hipotiroidismo qué puedo hacer les cuento que se viene un evento extraordinario que ya esta semanita lo estaremos lanzando con mis amigos endocrinólogos los médicos del evento come conciencia vamos a hacer uno nuevo que tiene que ver con la tiroides ahí les dejo eso en el tintero se viene un evento de tiroides hermoso así que todos mis seguidores muy pendientes en mis redes sociales hola buenas noches quiero subir de peso en it ¿qué es más fácil? bajar de peso un gordito o subir de peso un delgado ¿quién da más? ¿qué es más fácil? bajar de peso un gordito o subir de peso un delgado es más fácil bajar de peso un gordito que subir de peso a un delgado ¿por qué doctor Oscar? porque el subir de peso amerita un crecimiento de masa muscular y para que tu músculo crezca tiene que ser fatigado eso quiere decir que necesitas hacer ejercicio de pesas suplementarte y obviamente pedir cita para que te orientemos cómo comer cuánto comer para que no lleguemos a los excesos bueno muy bien a todos los seguidores gracias por acompañarme más de 600 personas se lograron conectar entre las dos redes sociales entonces eso me hace muy feliz porque quiere decir que le hemos llegado a muchas personas por favor comparte mi video compra mi libro sopita para engordar para que te enteres de todo lo que te estoy enseñando y bueno y yo pienso que si Dios nos tiene sin contactos porque tenemos cosas grandes tú te vas a convertir en luz en testimonio como mínimo con todo lo que te enseño practicalo tú luego compártelo con tu familia ayúdale muéstrales el camino a tus hijos rompe las estadísticas que nos atan a la primera generación de niños que se van a primero que sus papás rompe las ya cambiando tú mi princes cambia tú cuando tú cambia todos te quiero mucho gracias por escucharme comparte mi video ve a mi canal en youtube te quiero mucho Dios te bendiciendo gracias por los corazones me hicieron feliz la vida los próximos jueves y chao chau 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 chau